Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 27 de septiembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal Víctor? Hola, 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 hola. ¿Te imaginas? Me vuelvo loco. Haber jugado al Mario Wonder me ha hecho que me pierda la razón por completo. Es verdad, es verdad. Montaña rusa de emociones para ti esta semana. Yo no puedo más, no puedo más. Ayer sentía que era sábado por la tarde. Has empezado por lo bueno, lo del Mario Wonder, pero es la primera vez que te escuchamos desde que supimos lo de Camilla. Eso es regular, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Regular, regular. Parte buena me animó a... me iba a decir desempolvar, pero no tiene polvo porque la uso con cierta frecuencia, la Gamecube. Bien. Y ponerme el Beautiful Joe. Bien. Espectacular. Una maravilla de juego. Te diré. Y también me animó a... es que fíjate qué cosa. Esto es una... perdón por alargar la intro con esta tontería, pero es que el... no sé si el viernes o el sábado estaba repasando lo... la biblioteca Steam y digo... va, ¿qué demonios? Me voy a bajar el Wonderful 101. Bien. Y me puse como a mirar y digo... bueno, me voy a bajar el Bayonetta también. Ya que está aquí. Ya que está, ¿sabes? Y luego día de paso dije, bueno, pues me bajo el Vanquish también porque sería un poco falta de respeto. Falta de respeto, ¿no? Hacerle el vacío al Vanquish de esa manera, ¿no? Entonces me los descargué y no los jugué. A veces me descargo los juegos como para... seguro que mucha gente lo hace, ¿no? Simplemente por la calma de tenerlos ahí. Ya veré, el Nuclear Throne lo tengo ahí, por ejemplo, hace que no juego la de Dios, vaya. ¿Pero con acceso directo en el escritorio? No, en la Steam Deck hablo. Ah, coño, vale, perdón, perdón. Yo en el escritorio no tengo nada. Vale, vale. En el ordenador no tengo accesos directos. Vale, vale, vale. Tengo algún archivo. Los archivos importantes los tengo ahí. Se me olvida. Tu Steam Deck a veces, perdón. Claro. Y entonces me siento un poco responsable. Yo creo que Camilla, consultando ahora que tienen que llevar la cuenta de cuántas instalaciones hay para luego pagarle el diezmo a Unity, vio en plan Madrid, España, una instalación, ejecuciones, cero. Y dijo, ¿para qué? Que yo paso, o sea, me voy. Antes de que me cobren a mí, me voy. Que solo cobren a Ainaba, ¿no? En plan, dales tú tu NIF, ¿sabes? Y que te hagan la factura a ti. A mí no me jodan, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Entonces me siento responsable un poco moral de... Moral y material, quiero decir, ¿no? De haber expulsado a Jirikikamiya. Hostia. ¿Sabes? He sido yo, lo siento. Lo siento, gente, me fui yo, efectivamente. Es un trabajo, ¿eh? Lo que te espera para redimirte. Sí, sí, sí. Bueno, y me empecé también el Wonderful 101, por fin. Ya aprovechando que lo tenía instalado, digo, bueno, me pongo un ratito, juego un poquito y ya. Y voy por la Operación 3 ahora mismo. Bien. ¡Guau! Es increíble, es increíble. Yo todavía no he llegado a Wonderful. Empecé a recordar a Camilla. O a homenajear, vaya, es una mejor, porque no... Sigue entre nosotros, vaya, es buen hombre. Pero que empecé por Okami. Entonces ya llegaré al Wonderful. Pero iba a decir una cosa. Ah, sí. Vamos ya con la recarga porque Juan, que ha preparado el guión, nos ha puesto aquí un montón de titulares y queremos leerlos todos. Pero, decía que la semana todavía se puede complicar un poco más, porque ¿no se supone que sale hoy Counter-Strike 2? ¿What? O sea, es que no. No sé si me he perdido algo o al revés, o todo el mundo se ha olvidado de algo, pero hace poco la cuenta oficial de Twitter de Counter-Strike puso un tuit así medio misterioso de... ¿Hacéis algo el miércoles? O algo así. Y en su momento, ya digo, hace unos pocos días se daba por hecho que esto significaba que salía Counter-Strike 2, porque no sé si se anunció en su momento para verano o algo así. He terminado hoy al verano. Sí, sí, no, no. Estoy leyendo, estoy leyendo. Mary Station pone que 27 de septiembre se rumorea o se... Digamos que las pistas apuntan a... Efectivamente, hay esas pistas de las que hablabas existen. A hoy, 27, a las 6 de la tarde. Hora española peninsular. ¿Está tarde con el Counter, con el puto humo nuevo? Descargando. Lo tengo descargado ya, el Counter. Se tenía que actualizar, ¿no? Bueno, estaremos. Y por lo demás, ya digo, un montón de noticias para comentar hoy. Todavía no hemos empezado. Va por bloques la cosa, ¿no, Víctor? Va por bloques un poco temáticos, sí. De forma un poco orgánica se han formado estos bloques. Me gusta como en la naturaleza, cuando la madre Gaia ordena la naturaleza en bloques que parecen hechos por una inteligencia superior. Es verdad, ¿eh? Aquí tenemos la inteligencia superior de Juan, evidentemente, ordenándolos también en la entrada, ¿no? No os lo vais a creer, pero el primer bloque es de retrasitos. Por ejemplo, tenemos este Vanisher's Ghosts of the New Eden, que estaba previsto para el 8 de noviembre y se va al 13 de febrero de 2024. Yo este lo pude jugar hace no mucho una preview y la verdad es que lo vi un poco verde. No me ha sorprendido el retraso, la verdad. Y creo que aún no, quien no jugará esta preview, que supongo que es la inmensa mayoría de la humanidad, tampoco tengo la sensación de que sorprenda o moleste mucho, ¿no? Al revés, es casi comprensible. Yo entiendo que haya muchos juegos verdes o no que estén ya en plan, venga, en el año 2024 ya veremos porque nos espera un final de año bastante tocho. Y Donnod en realidad no necesitan muchos más lanzamientos este año porque ya sacaron, de hecho, el Fall of Revery, así que si pueden darle unas semanas, unos meses extra de trabajito a este, yo creo que le sentaría bien. Ya te digo que lo vi un poco por definir. Hay algunos errores, pero algunas características que no me llamaron mucho la atención, que creo que son más estructurales y que son difíciles de pulir, quiero decir. Pero bueno, ya te digo, lo entiendo y en cierto modo hasta lo celebro, ¿no? Para ver si pueden darle un último push. A ver, ahora no tengo delante el comunicado que yo leí en Twitter también, pero juraría que decía, no daban a entender que el juego está hecho. No sé si se va a quedar así, entiendo que algún retoque más le puede caer, pero que una vez más la decisión se toma sobre todo por cuestiones de visibilidad. Hay muchos juegos en este tramo final del año, pero no sé si van a cambiar muchas cosas. En cualquier caso, de brazos cruzados no van a estar porque tienen otros proyectos, los de Don't Not, en octubre en principio no se retrasa el Hussant, que es el que a mí me interesa de estos. Sí, total, total. Oscar Gilbert, CEO de Don't Not, tengo el comunicado delante. Efectivamente habla de que simplemente quieren posponer el lanzamiento porque dicen que están convencidos de que un lanzamiento comercial de Vanisher's Ghost of New Eden durante un periodo menos saturado le permitirá tener la atención que merece. Es cierto que, yo no había leído el comunicado, vaya, pero es cierto que la saturación del mercado ahora mismo es insoportable. Para nosotros y entiendo que para ellos, pues peor. Sí, sí. Me sorprende en cualquier caso que lo publiquen desde la desarrolladora esto y no desde la editora, que es Focus. Focus también, o sea, el comunicado es conjunto. Ah, vale, bien, bien, bien. No sé, o sea, supongo que yo el documental, el documental, el comunicado lo estoy leyendo en la página de Don't Not, pero lo firman conjuntamente Focus y Don't Not. Vale, todo claro y todo bien. Bien, esperamos a ver qué tal sale el juego el 13 de febrero, ya digo. También se retrasa This Bet We Made, que yo no lo conocía. Es un juego de Low Birth Games y viendo ahora algún tráiler para saber de qué va la cosa, te voy a decir que me ha gustado un poco. O sea, es un juego más o menos cutre, entiendo que de un estudio y de un presupuesto muy modesto, pero que tiene ese atractivo de las películas del domingo por la tarde. Este es uno que era como noir, un poco, ¿no? Sí, como de un poco detectivesco, misterioso. Me suena a este ambiente de misterio. Ah, bueno, de hecho lo acabo de buscar, mira. Me acaba de entrar en Steam. El logo, perfecto. ¿No? El que está fregando un charco de sangre donde se refleja una cara que mira desde un hueco de la puerta. Hostia, perfecto. Qué complejo. O sea, yo por el tráiler que he visto, que ni siquiera sé si es el más reciente, enseña la historia de una chica que limpia habitaciones en un hotel y a la que le puede la curiosidad va abriendo maletas y echando un ojo aquí y allá y por lo visto la pescan y la reclutan. No sé muy bien quién, pero la llaman y dicen ya que ya hacías esto, ahora vas a investigar para nosotros. Y supongo que se va a liar la de Dios. Pero me ha parecido que se acaba partido de los tópicos. Sí, la propuesta mola mucho. Iba a salir ya, vaya, pero lo han retrasado el 1 de noviembre y el 1 de noviembre en caso de PC y Play y en Xbox el 13 de diciembre me lo apunto. Desde ya lo tengo en la lista. Me ha mola mucho la propuesta, la verdad. Esto es un retraso, supongo, si tienes en cuenta el lanzamiento original en otras plataformas. Pero no deja de ser una muy buena noticia que Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 llegue a Steam el 3 de octubre. Ayer, antes de enterarme de esta fecha, juegazo, por cierto, compradlo. Si lo comprasteis en Play o en Xbox y luego en Switch, compradlo también en Steam, da igual. Por Tony, lo que haga falta. Pero antes de saber la fecha, estaba mirando TikTok y me salió un vídeo de Tony Hawk, el ser humano, quiero decir, en un halfpipe con globos. Había globos con la letra S, la letra K, la letra A, la letra T y la letra E y estaba haciendo él en vivo, digamos, la prueba mítica de los Tony Hawk de conseguir las letras de skate. Y al final le ponían un... Cuando conseguía todas, que lo hacía con una gracia espectacular, le ponían... Había un señor con una cinta de cassette, colgando, con una cuerda así, con un hilo de pescar o algo así, muy difícil de ver. Iba y lo cogía. Y ponía para celebrar la fecha de lanzamiento de Tony Hawk. Y pensé que era el... Que era un vídeo antiguo, vaya. En plan, esto lo... El algoritmo lo ha rescatado aquí porque sabe que de vez en cuando me hace sentir bien ver cosas de Tony Hawk y sabe que lo de Camilla me ha dejado un poco tocado. Pues pensé, gracias China, ¿no? Por hacerme esto. Y luego ya vi lo de la fecha. Entonces, mejor que mejor. Mejor que mejor. Muy buen vídeo, ¿no? Muy bien pensado. Muy buen vídeo. Luego te lo paso porque yo creo que lo vas a disfrutar. Estoy viendo en la ficha de Steam donde todavía no pone la fecha próximamente, pero ya lo han confirmado en la cuenta oficial del juego, pero pone en lo de desarrollador Vicarious Visions, que es el equipo que se encargó originalmente del remake, pero que ya no existe como tal porque lo absorbió Blizzard, y Iron Galaxy, que supongo que son los encargados del port y aquí hay que tirar los dados, ¿eh? Puede pasar de todo. Puede pasar de todo, sí. A ver, Iron Galaxy... No sé, ¿no? Mata a un perro y te llamarán mata perros. Tiene buenos... Tiene casos de éxito, quiero decir. Tiene buenos ports. Sí, también. Yo creo que tiene más buenos que malos. Bueno. El último es el Last of Us parte 1, que yo sepa. Sí, a ver. La última, si se la quieres jurar, júrasela porque le salió mal de cojones. Pero que también tienen otros casos... Por eso, por eso. Bueno, yo aquí... Yo confío, yo confío. Vale, vale. Activision no permitiría que se le haga un juego mal. Sí, yo digo, me parece lo más prudente. Si has esperado hasta ahora para jugar a Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2... Sí, espera, ¿no? Espérate una semana más después del lanzamiento a ver cómo va la cosa de... La complicación de los shaders a ver qué tal. Ponte la campana en el analista de bits, ¿no? Y cuando salga el vídeo pues ya te lo miras y te lo compras. Ahí está. Ahí está. Que por un día no va a pasar nada. Tenemos fecha también de Talos Principle 2, que llega a PC y consolas de nueva generación el 2 de noviembre. Sí, el nuevo tráiler no creo que no enseña nada particularmente nuevo más allá de, pues bueno, anunciar la fecha y demás. Y es uno de esos juegos que en cierto momento llegamos a... Bueno, estaban ahí un poco en la cuerda floja de si salía en el Devolver Delayed, se llamaba, ¿no? Sí, sí. Donde anunciaron este showcase que hizo Devolver para anunciar solo retrasos. Este lo mantuvieron para 2023. Así que la fecha tenía que salir en algún momento u otro y te voy a decir que me atrae poderosamente este juego aunque no... Yo no entré en la psicosis del primero. El primero gustó mucho a mucha gente. O sea, fue un... Sí, te voy a decir lo mismo. Fue un gran hit y veo imágenes de este y pienso joder, como mola, ¿no? Con las estatuas estas gigantes de personas y demás, ¿no? Los escenarios o los gráficos parecen alucinantes, vaya, sinceramente. Y lo veo y digo, joder, me apetece, pero estoy que... Estoy que... Con miedo, ¿sabes? Quiero entrar y voy a intentar entrar con la mayor decisión posible pero no sé muy bien qué esperar. Mucha emoción. Me siento como... Como... Es un poco como la canción Mi gran noche. Esa es la sensación, ¿sabes? Yo no sé si llego a compararlo con Rafael pero es verdad que no me entusiasmó el primero y al mismo tiempo me fascina que un equipo como el Croteam haga un juego como Talos Principal. Ya ves, Croteam, ¿eh? Croteam. Sí, sí, sí. Aunque sea por esa curiosidad yo creo que voy a probar la secuela. El Tokyo Game Show recibió el doble de visitantes que el año pasado. Bien. Bien. Perfecto. Hay que ir al sombrero. Hay que ir al Tokyo Game Show. La año que viene vamos, ¿eh? Apunta. Eso te voy a decir. O sea, con esas más de 240.000 personas que acudieron este año se confirma también la edición de 2024 que será del 26 al 29 de septiembre. Apuntado. Apuntado está. Otra cifra en este caso de ventas un poco random pero no nos miréis a nosotros preguntad a From Software porque esta semana han anunciado que Sekiro Shadows Die Twice ha superado los 10 millones de copias vendidas. Un poco random pero un poco sorprendente también. Joder, ya ves. No me hacía yo 10 millones de Sekiros en el mundo pero ni loco. Me alegro, me alegro. Buena señal, buen gusto. Tú dirás. Yo pensaba que efectivamente serían menos copias y al ver esta cifra lo primero que me vino a la cabeza fue llevará tres años por dos euros ¿sabes? Con ofertas locas y al contrario. O sea, es de los que no bajan de precio. No baja ni a tiros. Yo lo compré no aprecio completo pero me lo compré para la Xbox porque me apetecía venderlo también en Xbox y no sé si me costó 45 o 50 pavos o sea que lo han hago y ahora y ahora estará igual más barato pero este es el típico que en Steam no lo rebajan muchísimo tampoco. Es difícil conseguirlo tirado de precio digamos. Bueno, ahí Activision yo creo que lo tiene claro no solo con Call of Duty también con todos los demás y yo creo que más o menos está la cosa para hoy ¿no? Hay alguna cosita más pero bueno lo gordo digamos ¿no? donde había que morder yo creo que ya está mordido. ¿En la agenda tenemos algo? A ver, eventitos. Presentación me meto en gemarchu y veo que upcoming events lo primero es para el día 29 pasado mañana una presentación de la 1.4 de Hongkai Star Rail. Oh, estarás ahí. Una vez más no he sido yo he sido gemarchu hombre estaré aunque sea por por los códigos que te dan un poquitín de jade con estas presentaciones. No sé no entiendo no he entendido ni una palabra de lo que has dicho pero te apoyo sé que es un momento duro y cada uno cada uno lo pasa como como puede. Eso será ya digo dentro de un par de días para hoy tenemos por ejemplo esta Game Depths of Color Expo que creo que tienen un directito también pero igual podemos ir directamente a las demos de Steam mejor probarlo que nos lo cuenten ¿no? Como mínimo a ver el directo es hoy a las 7 de la tarde hora española peninsular y si lo queréis ver y hay algo en la presentación que os llama la atención efectivamente en Steam hay un hub dedicado a esta Game Depths of Color Expo y ahí pues hay demos y y ofertas y descuentos ¿no? y demás que nunca está de más me acabo de meter y el primero que he visto es Konkan Coast Pirate Solutions suena bien buenísimo a ti yo creo que te gustaría Pep es de barcos barquitos pirata hay que aprovechar porque hoy a las 6 igual Pep te estime ah por el sí sí por el Fortunes Run no se está hablando no se está hablando de esto no 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 el secreto mejor guardado a saber si no sale el juego hoy a saber qué parida tienen preparada pero yo creo que creo que sí va a salir a ver en fin a ver a ver lo de los comentamos tú el Calisto Protocol lo jugaste yo sí yo me lo pasé claro tú te lo pasaste vale vale yo no yo no me va bien entonces que esté sonando para el Essential de Octubre has visto se ve que sí ¿no? a mí me va bien yo le tengo ganas pero no me apetecía lanzarme en esa medida a la piscina teniendo en el plus pues fenomenal y Farming Simulator 2022 también se se comenta lo de Calisto Protocol si quieres ya lo comentamos en otro momento vaya pero me sorprende lo cerca del lanzamiento que sale esto ¿no? sí no hace ni un año salió en diciembre pero a mí me sorprende más lo otro lo lo cerca que sale de la noticia de que Glenn Schofield abandonaba Striking Distance o sea no sé si hay un patrón aquí no sé si es gafe el Playstation Plus o está el acecho para sacar incorporaciones más baratas después de malas noticias porque el mes pasado teníamos el Saint Row justo antes de que chapara Boletion directamente ya ya para pagar los finiquitos sí 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 bueno hay algo de eso en todos los servicios de suscripción suele haber por por estadísticas supongo muchos juegos de estudios que han cerrado ahí donde va el dinero a la editora claro pero yo te lo digo si quieres a donde va el dinero hay un no recuerdo como se llama el sitio es un desierto que hay en Estados Unidos en el Midwest de Estados Unidos hay un desierto y hay un agujero hay un hoyo que nadie sabe lo que hay abajo porque han tirado piedras y cosas así y nunca suena ¿sabes? nunca devuelve el sonido es un agujero que la ciencia digamos cree que es infinito entonces por lo visto cuando una empresa cierra y sus productos siguen vendiéndose el dinero va ahí a ese agujero hay aventureros que siempre cuenta la gente que cuando pasan cerca del agujero ven como postes clavados en el suelo cerca y cuerdas atadas a los postes y las cuerdas se internan en el agujero de gente que ha intentado bajar aventureros y exploradores vaya que han intentado atarse con un arnés y bajar por el agujero para encontrar ese pozo sin fondo que lleva desde bueno de toda la vida quiero decir los primeros colonos holandeses y irlandeses y escoceses que fueron a Norteamérica ya hablaban del agujero hay grabados incluso se dice que los mayas incluso hacían expediciones para el agujero hay en los templos mayas hay imágenes del agujero entonces va ahí todo eso es el es que va ahí pero te lo has inventado todo esto que no es que lo vi en el History Channel un documental el agujero de Howe es que me he perdido un poco porque primero pensaba que ibas a hablar de Álamo Gordo y de las copias de ET pero claro después ya he visto que no y estaba intentando o sea estaba prestando atención es otro desierto es otro desierto por si era algo de una película o de una serie o algo pero no es un agujero que hay ahí en Estados Unidos y nada los bancos y todo tienen que acepta transferencias quiero decir no sé si acepta Bizum porque no sé si en Estados Unidos hay Bizum pero ahí tú te metes en el bankofamerica.com tu área de clientes y puedes hacer transferencias a a otra cuenta de Bank of America a otra cuenta de otra entidad al agujero ¿sabes? puedes enviar dinero al agujero ¿sabes? hay gente que cada mes tiene programado porque dicen que da buena suerte 5 o 10 dólares al mes al agujero porque es un ritual que tienen ellos les no sé les da buena suerte como quien pone una estampita de la virgen ¿no? o pone según qué cosas yo que sé colgadas en el marco de la puerta cosas así ¿sabes? es un da buena suerte bueno pues Bank of America le ingresa todos los meses pues yo que sé 15 o 20 millones de dólares al agujero de todos los clientes ¿que va para camilla ese dinero ahora? pues puedes que puedes el agujero el agujero es el de el de sus calzoncillos no pero o sea al final del agujero una escotilla como la de Lost pero en vez de como era la iniciativa esa Dharma 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 Initiative pone o sea está oxidado pero si lo rascas netis we have to go back estamos perdiendo la poca cordura que nos quedaba el Víctor yo ya no tengo ninguna yo estoy ya en la voy a decir en la B pero ni eso durísimo 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 saber que ahora estamos es un poco también un acto de pues bueno había que hacerlo es un acto de generosidad por su parte incluso en plan ahora volad libres no podéis estar dependiendo de papá camilla ya sois mayores quiero decir salid salid hay más cosas ahí fuera y claro estamos enfrentándonos al vacío de momento pero yo creo que en algún momento lo apreciaremos hace mucho frío ahí fuera yo estoy muy mal ya mañana más mañana más más recarga activa como poco lo demás ya se verá pero de momento muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada te hablamos ahora hasta mañana si Dios quiere te lo haré Gracias por ver el video.